Perdón que se haya quitado. Bueno, nos quedamos aquí en este. Ya que aplicamos nuestro primer bot, ya como les había dicho, nuestro balsam para la foto. Vamos a aplicar este labial del balsam, el balsam, el balsam, el balsam, el balsam, el balsam. Vamos a ver. Vamos a aplicar este. Este vaso lo pueden usar no pueden usar para que les dure el labial de ahi, aplica un poco de vena, se va no aplicamos mucho porque se me deja muy amarillo vale, vamos a aplicar un poco de rubo en este vaso, en este vaso en este Vaso, en este vaso y ya y y nos cortamos nuestra tela bien entonces nada más bien eso no es más ¿Cómo está? y aquí vamos a poner que hacemos las pelitas y aquí vamos a poner que hacemos las pelitas de las pelas y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner otra cosa que me olvidaba que es muy difícil al final es que está nada ya nos vamos y le he tirado un poco más Máscara de Aprián. Esta es tu, perdón. ¿Ves? ¿Cómo es? Aquí tenemos un truquito para que se les quede más, ¿sí? Ahí tapamos el cabello. Un truquito. Damos vueltas. Damos vueltas. Así. Acá también. Damos vueltas. Así. ¿Ves? Bueno, por supuesto, esto es todo. Vamos a ver aquí a la lista a ver cómo queda nuestro maquillaje. Acá. Bueno, pues este fue el maquillaje. Espero que les haya gustado. Es un sencillo para el día. Espero que les haya gustado. Todo esto les haya gustado el vídeo. Y yo. Sí. Sí. ¡Gracias!